El sindicato de Sintraéndez y Subdirectiva Arauca da a conocer el rechazo de un comunicado que sacaron en contra de la Subdirectiva Arauca. Y vamos a decir lo siguiente. La Junta Directiva de Sintraéndez Arauca, Sindicato Nacional de Industria, por rama de la actividad económica de servicios públicos en Colombia, denuncia ante la opinión pública las agresiones de las que fueron víctimas a los compañeros de Sintraéndez y Subdirectiva Arauca. El día 2 de octubre del año en curso, publicó Confidencial Arauca una serie de injurias en contra de la organización sindical Sintraéndez y Subdirectiva Arauca y los directivos de la misma, atacando a la presidenta Mariela Uribe y afectando flagrablemente la libertad sindical. En consecuencia, con nuestro Estado Social, el derecho, rechazamos este y todo tipo de comunicados que genera daño a la organización sindical. Va en contra de la unidad de los trabajadores. En ese sentido, rechazamos las acusaciones realizadas por este medio. Asimismo, expresamos nuestro compromiso por la defensa del patrimonio público de los araucanos, como es la empresa de servicios públicos en SERPA-SP. Como sindicato de esta empresa, sugerimos velar por los intereses de los usuarios y los trabajadores. Junta Directiva Sintraéndez Arauca. Mariela Uribe, Lucio Eduardo Roa, Ana María Rivera, Alessandre Salazar, Edwin Díaz, Yones Urquiza, Eduardo Ayala, Álvaro Jiménez y Celida del Carmen Camillo. ¡Gracias!